¿Qué es el festival de Cannes? Y hemos enviado, como está pasando en los últimos años, porque él quiere y se lo puede permitir, los que somos de pobres no podemos, nos tenemos que quedar aquí, a David Sánchez, nuestro gran amigo, compañero y eso, viajero del programa de la Cinemoteca. Y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso que está al otro lado de la línea telefónica. ¡Buenos días, David! Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis todos por ahí? Pues mira, aquí hoy en Barcelona ha amanecido lluvioso. No sé por Cannes qué tiempo tenéis, pero aquí ha amanecido lluvioso y parece que vamos para atrás en vez de para adelante porque la primavera y el veranito no llega, llega el invierno, el otoño-invierno. Aquí hace sol, pero hubo un par de días que era el día perfecto para ir al cine, era un día nublado con pintas de que iba a llover. Es ese tipo de días que dices, me meto en el cine, aunque sea mala, porque madre mía. Pues nada, aquí estamos, como dices tú, viajando, estando en hoteles de cinco estrellas, con jacuzzi en la habitación, ¿sabes? Un poco el estilo de la Cinemoteca. En la Cinemoteca viajamos así. Muy bien. Cuando queráis venir para acá, os hago un hueco en mi suite, no hay problema. Muy bien. A ver, esto empezó el martes, si no estoy equivocado, ¿no? El martes llevamos ya cinco días de festival, ¿puede ser? Sí, empezó por el martes, con la presentación del jurado. Por cierto, en el jurado está Meryl Streep, que es la presidenta del jurado, es la gran estrella del jurado, Meryl Streep. Pero también hay un español, es Bayona. Bayona también está en el jurado. Por cierto, hablé con él un momento, porque les iban a llevar a una discoteca a las diez de la noche, y digo, bueno, espero que os den bien de cenar. Y dicen, no, no, ya hemos cenado. O sea, que les irían a llevar de fiesta. Ser jurado en Cannes es casi más prestigioso que estar seleccionado con tu película, ¿eh? Porque tienes un, ¿sabes? Estás aquí los diez días, te llevan a los mejores restaurantes, a los mejores hoteles, estás con la creme de la creme, que mejor de otra forma no lo podrías hacer. Entonces, ser jurado es un privilegio. En este caso tenemos a Bayona, jurado de la competición oficial. Luego, hay otro jurado, que es la competición paralela de la Semana de la Crítica, en la que el presidente era Sorogoyen. Estaba anunciado, vimos su cara, pero a última hora, hace unos cuatro días, dijeron que por problemas personales que no podía venir y le cambiaron. No sé, si alguien sabe... ¿Qué ha pasado con Sorogoyen? Que lo diga. Exacto. Muy bien. Y luego tenemos algún español más por aquí, pues lo comento, seguro que alguno se me olvida, pero bueno, tenemos a Elena López, que ya presentó hace un tiempo, creo que se llamaba Agua, en la quincena, y ahora presenta un cortometraje, la anterior vez fue un largometraje, pues esta vez es un cortometraje, se llama Las novias del sur. Lo dije de broma, antes de saber de qué iba el cortometraje, dije, bueno, probablemente un adolescente que descubre la sexualidad, tema novedoso, de actualidad, pues sí, habla de eso, de mujeres que hablan de sus experiencias cuando eran jóvenes, experiencias sexuales. Bueno, pues es un cortometraje, para quien lo quiera ver, estará en la semana de la crítica. Luego también tenemos a otro fenómeno del cine español que siempre está de actualidad, con películas muy dinámicas, que es Jonás Trueba, con el... lo voy a decir bien, porque está en francés, Volveréis, creo que la palabra, o sea, el título es Volveréis. Jonás Trueba está en la quincena, hablé con un programador de la semana, y lo hubieran querido tener en la semana, pero como ya no es su segunda película, la semana es primera o segunda película, ya toca ir a la quincena. ¿Qué significa que Jonás Trueba esté en la quincena? Pues que de aquí a tres o cuatro años le veremos en la sección oficial, quizás en la sección premier, o un certain regard, una cierta mirada, pero de aquí a Brevestra, en la sección oficial. Muy bien. Y en la sección oficial, pero una sección que no ve mucho, ¿vale? Se llama Canes Classic, ¿no? Que estuvo nuestro amigo Javier Espada, que por cierto, le entrevisté y os envié la entrevista hace unos años sobre Muñol. Bueno, pues él estuvo ahí, y este año está Moncho Armendariz con Tasio, que igual te suena la película de Tasio, conocida. Sí, 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 claro, claro, sí, la he visto, la he visto. Y fíjate que, ¿conoces a Cristina Zorita, nuestra compañera de los feroz? Sí, 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 nuestra compañera de los feroz. Me tocó en unos feroz, me tocó compartir mesa con ella, y la verdad es que no nos conocíamos personalmente, y me pareció una persona realmente muy sabia y muy interesante. Sí, es adorable esa mujer. Y me contó que casi ha venido a Canes solo para eso. Ha venido, no sé si un día o dos, y se ha vuelto enseguida solo para cubrir Tasio. O sea que, bueno, que realmente Tasio es una película interesante. Son la tercera, si no me equivoco, española. Hay muy poquito español, las cosas como son. Pero, y ni siquiera en la sección oficial, quitando Canes Classic. Pero bueno, es lo que hay. Oye, no vamos a pedir más. Igual hay otro año en la que, bueno, pues viene Almodóvar y compite en la sección oficial. Vale, yo he visto imágenes y he tenido cierta envidia de la palma de oro que le dieron a Meryl Streep, porque estaba, esa palma de oro estaba en medio de dos grandes actrices y dos grandes mujeres, que son Juliette Binoche, que se emocionó al darle la palma, y Meryl Streep. No sé si tú sentiste lo mismo o no, envidia de esa palma. A mí me hubiese gustado ser palma de oro, ahí en ese momento, para estar en manos de las dos. Yo prefiero, yo sinceramente, tengo envidia de no estar, después de que termine el programa con vosotros, tomando unas bravas. Eso, para mí eso es envidia. O sea, que le den a una ricachona un premio al lado de más ricachonas, pues sinceramente, o sea, me lo veo bien por ellas, pero envidia no me da, ¿sabes? En envidia me da, pues, nada, nada. No, pero, otro premio más. Pero bueno, se emocionó, ¿no? La pobre Juliette Binoche, al darle el premio. Sí, son actrices, digo, son personas que tienen corazón, ¿sabes? Entonces, pues, se emocionan, lógico. Y sí, no, no sé mucho más que decir, es que tampoco... Vale, vale, pues ya está, ya está. Veo que no habéis pillado el chiste. Es un premio... Es un chiste muy malo el mío, pero vale, vale. Vale. Bueno, hablando de otra cosa, había mucha expectación con la nueva película de Coppola, la de Megalopolis, no sé si lo he dicho bien o no. Megalopolis, sí. Megalopolis. Y la has visto, ¿qué tal? ¿Qué dicen de Coppola por ahí? Sí, la pude ver, la cola de Last Minute era kilométrica, porque coincidí que la vi al lado, era kilométrica, nunca he visto una cola Last Minute. Es decir, que si sobran entradas, pueden entrar. Yo juraría, porque el año pasado tengo un amigo aquí que hace colas, y yo creo que este año, luego le preguntaré, pero juraría que si no ha estado cinco horas haciendo cola para poder entrar a esa película, de verdad, ¿eh? O sea, tenía muchísima expectación Coppola, porque bueno, es que estaba, por ejemplo, en la película estaba Dustin Hoffman, ¿sabes? Y dice, hostia, hace ya tiempo que no conocemos, no sabemos nada de él. Gente muy importante, y la verdad es que ha sido un poco fiasco, ¿vale? Son dos horas y dieciocho minutos, e intenta reflejar en una distopía, pues, en un Nueva York que se parece a la antigua Roma. Y es una película que la ha llevado unos 30 años o así, y la ha reescrito como, yo no sé si 100 veces la ha reescrito, y se nota que la ha reescrito porque al final queda algo muy plástico, muy sin alma, muy sin sentido, parece un cúmulo de gags, ¿vale? En la que va apareciendo gente famosa y dice, ah, mira, a este le conozco, al otro también, pero no tiene una sensación de una película redonda. Las opiniones, estaba mirando las opiniones de la gente, y hay entre, por ejemplo, hay una revista que se llama Cinema Français, pues, yo qué sé, hay diez, cuatro le han puesto cero, y uno le ha puesto una palma de oro, ¿sabes? O sea, en otro sitio, pues, parecido, hay gente que la odia bastante, la mayoría de la gente no le ha gustado, ¿sabes? En general no le ha gustado. Pero bueno, ha tenido, de verdad, que Coppola, joder, cada vez que hace una cosa, pues, pues, trae a mucha gente y tira mucho, pero la calidad, está ha sido así. Bueno, eh... De todas formas, sí. Dime, dime, David, no, termina, termina. No, es que, de todas formas, a veces nos llevamos un chasco con los festivales canes, porque los más grandes, como decías tú, que sí que es el festival más grande del mundo, y de parte del extranjero, pues, está Coppola, está Latimos, está Paul Schrader, está... ¿Para qué hay más, eh? Pero esos tres, por ejemplo, que las acabo de ver aquí ahora mismo, mira, joder, Jack Odiag, es que son gente, eh... bueno, está David Cronenberg, está Paolo Sorrentino, es que es increíble los nombres, es que los digo y digo, esto es una barbaridad. O sea, pero nos estamos llevando un chasco, por cierto, está Mohamed Rasulov, que es un dios de Irán, es un fenómeno del cine, tuve unas ganas de verlo, pues, por ahora mismo, lo que estamos viendo, nos estamos llevando unos chascos, porque con Coppola ha sido un poco triste, como acabo de contar. Ayer vimos O Canadá, de Paul Schrader, y también es un poco puff, un poco, bueno, un chico de familia rica que se va a Canadá, y cuenta la historia de Richard Gere, que por cierto estuvo aquí, qué pelazo, Richard Gere, blanco, pero pelazo, y bueno, cuenta un poco la historia de cómo va perdiendo la memoria un antiguo director de documentales, pero la película termina de, también, no termina de llegar, es un poco fiasco. Hemos visto la que mucha gente está hablando últimamente, Kings of Kindness, de Jurgos Latimos, una película muy rara, es el que hizo la última que ganó en Venecia, Poor Things, o Poor Things, o Poor Criaturas, creo que es lo mismo. Son dos horas cuarenta y cinco minutos de locura, sin sentido, a mí me ha gustado, me ha gustado, pero las opiniones son muy raras, o lo odias o lo adoras, a mí sí que me ha gustado. Te da una perspectiva diferente, te hace pensar, te mantiene atento, ya de por sí que una película te mantenga ahí quieto en la butaca, para mí ya es un logro. Creo que ese es el logro más importante que tiene que conseguir una película, que te mantenga atento, y en esta película, Kind of Kindness, yo creo que sí que lo consiguen. Espera, David, que Xavi levantaba la mano con lo de Coppola y te ha sido ahora por otro lado, creo que te quería hacer una pregunta. Sí, quería hacer, hola, soy Xavi Marín, encantado de conocerte. Buenas. Solo quiero hacerte una pregunta, es que lo he leído por ahí, no sé si es cierto, durante la proyección de Megalópolis, ¿hay un momento interactivo o un momento en el que hay un personaje que sale entre las butacas, que es presuntamente periodista, y pagan la proyección, le preguntan algo y contestan desde la película? Es que algo he leído y no sé si es cierto, evidentemente luego, claro, no lo he leído, si es que llega a España, como no tiene distributora, si es así, o lo he leído mal, o he leído algo así. Sí, bueno, sí, hay cosas raras. Hay una persona que sale, paga la proyección y habla, ¿no? Con un personaje. A ver, a ver, te estoy sincero, te estoy sincero, la vi por la noche y yo creo que de vez en cuando me quedaba traspuesto, entonces, igual ese momento se me escapó. A ver, es que es una película un poco, o sea, ya te digo yo que dinámica no termina de ser. Intenta ser dinámica, con imágenes muy potentes, pero aburre, es que aburre hasta las marmotas, ¿eh? Bueno, entonces, bueno, cuando diga España lo descubrirás. Sí, no, 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 a lo mejor no es todo en las sesiones y supongo que, bueno, ya han dicho que aquí, bueno, no sé si se ha comprado en España, pero a veces sé que no va a pasar eso, evidentemente. Imagínate, si dura dos horas, veinte, en todos los cines que se estrene, si tiene que salir alguien desde la butaca para pagar la proyección, es complicado, ¿no? Ah, no entiendo, que si se salió alguien... No, no, que sí, que la pregunta es que yo leí de que durante la proyección hay un momento en que alguien, que se supone que es periodista, que pertenece a lo que es la narrativa del film, se levanta y para la proyección y habla con alguien de la película, como algo interactivo. Y creo que es el personaje de Adam Driver, que supongo es un alter ego de Coppola, le contesta, ¿no? La película creo que es paralelo entre la vida de Coppola y la vida de este arquitecto, y leí en una crónica que eso pasaba, no sé si en esa sesión para prensa o no la que tú viste, pero parece ser que sí, evidentemente eso no se puede hacer. Si pasó yo no me di cuenta, ¿eh? Estabas traspuesto, ahora sería de noche que como... Te oigo muy de lejos y no he entendido muy bien la pregunta, entonces estamos contestando muy... Sí, que en los festivales hay muchas sesiones, que no todas pasan las cosas. Muy bien. La mía no me di cuenta, pero igual pasó, ¿eh? Bueno, te había cortado, ¿qué más hay de... aparte de Yo con Lantimos, así que hayas visto y que puedas recomendar o no? Mira, yo recomiendo una... Sabéis que yo adoro cine latino, me gusta mucho, pero mi pasión es el cine escandinavo. El cine escandinavo, no sé, tiene ni un algo que realmente lo hacen muy bien, muy bien. En general, ¿eh? No siempre. Y casualmente la apertura de Una cierta mirada fue una película de Islandia. Se llama, lo ponen en inglés, When the Light Breaks, pues cuando las luces se rompen o algo así. De Runar, Runar-son, ¿vale? Es una película impresionante, pero buena. No, lo siguiente, la actuación de la chica, que no me acuerdo muy bien cómo se llama, se llama Hines, creo el apellido. Es, ¡buah! Es que no gana nada porque no tiene nombre famoso, pero es una chica muy joven de unos 20 años o 22. Cada vez que la enfoca la cámara es que se la come la cámara. Y trata sobre una pareja en la que, bueno, pues el chico muere en una explosión en un túnel. Algo muy raro, típico de películas escandinavas, ¿no? Que ocurre una cosa súper rara, ¿no? Como que, por ejemplo, un barco explote en medio de la mar, ¿no? Como pasó con el Triángulo de la Tristeza. O como la película, hay una película de Trons, ¿no? Que son dos trolls que es finlandesa y se enamoran. Bueno, pues utilizan siempre una cosa rara, sobrenatural, para explicar la naturaleza humana. En este caso es fantástico porque una explosión que no tiene sentido hace que emanen unas sensaciones de tristeza, de soledad, de amor, incluso en un grupo de chavales que son los amigos de este chico que ha muerto. Incluso hay dos novias, una la oficial, la otra la no oficial. Y la sensación que transmiten es muy bonito. Realmente os la recomiendo. No sé si llegar a España, porque ya sabemos que estas películas a veces no llegan. Pero si puede llegar a España, o en The Light Breaks, espero que la podáis ver, porque a ver si hago un festival. Joder, si veo a Conchita Casanovas, la vi el otro día, la saludé, pues se la voy a recomendar. Digo, oye, porque a veces llevan películas. Sí, hace un año llevaron, todo el mundo odia a Johan, que es noruega. Todo el mundo odia a Johan, y fue buenísima. Entonces, ¿por qué no? Que le parezca una Film Fest, pues a ver si la puede llevar o a algún otro festival. Igual está por aquí también Sala, si no me equivoco, de Sitges. De hecho, creo que, no sé si fue ayer o esta tarde, presentan allí en Cannes el Festival de Cine de Sitges de este año, y presentan el cartel. O sea que, lo que no sé si fue ayer o será hoy, dentro de lo que es el mercado de Cannes, por decirlo de alguna manera. Me das pie a que hable del Fantastic Pavilion. Del Fantastic Pavilion son una cantidad, no me acuerdo, son 10, 12 festivales de cine fantásticos, y entre ellos está Sitges. Entonces, es verdad que hacen todos los días, hacen una presentación. Me voy a informar, porque la de Sitges no lo sabía, a ver si hoy me pasó. Pero, por ejemplo, el otro día presentaron Iverseries y los Premios Platino, ayer lo presentaron, junto con la Comisión de Madrid, porque la Comisión de Madrid últimamente está muy potente. Filma Madrid o la Madrid Film Commission. Incluso van a ir a Guadalajara, al Festival de Guadalajara, como región invitada. Que, por cierto, estaremos también por allí, así que también, si queréis, hablaremos también del Festival de Guadalajara aquí en la radio. Y hablaron, pues eso, presentaron un poquito qué es lo que significa la industria de las series iberoamericanas en el mundo y de los Premios Platino. De los Premios Platino hablaron muy poquito, pero bueno, algo comentaron. Y es una exposición bastante interesante con respecto al mundo, porque todo el mundo está en Canex. Las cosas como son. O sea, cualquier persona de todos los festivales, aunque sea el festival más perdido, siempre hay alguien aquí que los representa. Y la verdad es que es un sitio donde se puede presentar no solamente iberseries y Platino, también se presentaron las coproducciones México y España, que organizó el ICEX aquí en el Festival de Canex. Y ya está, y poco más te puedo hablar de industria y más cosas, pero son aburridas y no te las cuento. No, Xavi ha estado mirando por internet y ha dicho que es hoy. Hoy a las 14 horas. Y hablando de Xavi, acaba... ¿Hoy a las 14 horas? Sí, sí. O sea, terminas película y te vas a olla. Exacto. Y hablando de Xavi, acaba de entrar por la puerta Xavi Yucla. Buenos días, Xavi. Buen día a todos. Mira, acabas de arribar o de llegar justo cuando estamos conectando con... Bueno, llevamos ya un rato hablando con David Sánchez, que lo hemos enviado a Canx al festival, ¿eh? Es todo, aquí una envidia, envidia sana. Sí, ¿no? Dice que nos hace un hueco en su suite del hotel de cinco estrellas que le han dado. Está en el cartón, no esperaba. Está en el cartón. Estás en el cartón, dice, ¿no, David? No, estoy en Martínez. Se llama Hotel Martínez. Está en el cartón. El cartón era un poquito barato. El cartón era demasiado barato, dice. Bueno, bueno, tengo compañeros de prensa que han ido a Malmo, a Eurovisión, y ya te contaré dónde han estado hospedados. Vale. En el cartón, ¿le darías algunos medios de comunicación? ¿Qué hospedajes pagas a sus corresponsales en eventos? Sí. En el cartón. Perfecto. 10 y 56 en RSK Radio, 8 y 56 de la tarde, 20 y 56 en radiopayesya.cat. Así que te vamos a despedir porque sé que ahora te tienes que ir corriendo a una película. ¿Qué película vas a ver? Black Dog. ¿Se puede saber? De One Who. De One Who. Vale, perfecto. Pues muy bien, David. Ha sido un placer. Venga. Oye, la semana que viene le ponemos la guinda al Festival de Cine de Cannes y volvemos a conectar contigo. ¿Vale? Exacto. La semana que viene ya habrá más quinielas y ya sabremos un poco por dónde van los tiros de los premiados. Muy bien. Un aplauso y un abrazo muy grande. Y resérvanos un cartoncillo allí debajo del puente donde estás. Hasta luego. Claro que sí. Hasta luego. ¡Chao, tonto! Con la botella de vino, ¿verdad? Bueno, pues nada, hemos viajado a Cannes y ahora vamos con los estrenos de la semana que son unos cuantos.